¿Qué tal a todos? Ya Ismaus aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique en Centro de Barcelona. Hoy vamos a hablar un poco más del arranque. He puesto un tí aquí en el agujero de la ampuñadura del palo para ayudarnos un poco con el arranque. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El tí aquí va a ser de punto de referencia para ciertos aspectos del arranque. Como he comentado en los otros vídeos en las últimas semanas, que las dos típicas tendencias que veo en el arranque son una separación de las manos aquí, una rotación de los antebrazos en el sentido del agujero de reloj, o un arrastre más bien hacia atrás y hacia arriba del palo, principalmente conducido por las manos y los antebrazos. Entonces, el tí aquí que he metido en el agujero nos va a ayudar sobre todo con esta tendencia, la tendencia de arrancar rotando, separando las manos de los muslos y rotando un poco los antebrazos sentidos en el agujero. Entonces, a la hora de colocarme aquí, apenas veo el tí y al arrancar la idea sería intentar mantener el tí detrás del antebrazo izquierdo, ¿vale? No veo. Aquí, desde mi perspectiva como juego, no veo el tí, no lo veo. Si arranco así, se empieza a ver enseguida aquí a la izquierda de mi antebrazo, mi antebrazo izquierdo, ¿vale? Entonces, muy sencillo, muy sencillo, cojo el palo, tengo el tí metido en la empuñedura y arranco. Estoy intentando arrancar tapando de vista desde mi perspectiva el tí. Si se empieza a ver, si arrastro hacia atrás, se ve entre los antebrazos. Si arranco separando las manos de los muslos, se ve a la izquierda, ¿vale? Entonces, muy sencillo, pero podría ayudar a mejorar enseguida el arranque. Más o menos, como ya sabéis, el arranque, cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez en la subida, la quiero ver más o menos paralelo a mi línea de tiro, ¿vale? Palo paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo. Si arranco separando mis manos, la cabeza del palo se mete atrás, rápidamente se ve el tí a la izquierda. Si arranco arrastrando, se empieza a ver enseguida entre los antebrazos. Entonces, una manera muy sencilla de ayudarte a mejorar el arranque, tí, en la empuñedura y ya verás. Espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.